de manera que lo espero en mi oficina para que pasemos el día juntos. Vamos a ver si así conozco cuál es su gracia, amiguito. ¿Usted sabe dónde trabajo? No, francamente no, señor. Pues averígüelo. ¿No? ¿Y si es policía, pues? ¿Contratado, no? Sí. ¿Contratado para qué? Él le explica. Esto es para usted. No la quiero ver fea. Yo no sé qué va a hacer, pero cuando me la entregue, me la entrega bonita. ¿Me oye? Papá, papá. ¿Puede decir qué está pasando aquí? ¿Cómo así que llega su jefe? Que casi mata a su mujer. Usted le dice mentiras. Va y se avienta desde un balcón hacia la piscina. Y me deja solas con él. ¿Qué clase de jefe es ese, papá? ¿Jefe de qué? Ya le dije, mío. Jefe de importaciones y exportaciones de eso. Ya le dije. Papá, usted tiene algo que contarme, ¿cierto? Es que desde que llegué, cada cosa que me encuentro es más extraña que la otra. Que el carro, la casa. Usted, usted mismo. Esto a mí, francamente, no me gusta. ¿En qué está metido, papá? ¿Y qué es lo que le extraña a mi hijo? Que me vaya bien. No le digo todo lo del pobre robado. Ah, no, pues. Si quiere, después le cuento con pelos y señales cómo compré yo todo esto. Pero, pero, mire, yo le digo una cosa. Si él le dice que está contratado, está contratado. No lo vaya a llevar la contraria ni nada de esto porque se pone nervioso. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Que se ponga nervioso, papá? Usted es el contador, no es el esclavo. ¿O es por esa mujer? Papá, no le voy a decir que... ¿Aló? Sí, amore, perdona, perdona. Mi vida, casi no entra la llamada. ¿Hablas con mi papá que te dijo? Que me quiere ver. ¿Qué está pasando? Nada, Santi, te quiere conocer. Ve y le sigues la cuerda, sí, pero no lo hagas esperar porque eso sí lo pone furioso. Claro que no. Beso. Chao. Chao. Ay, yo no sé qué es lo que le pasa a esta puerta. No sé si es que se le cuelgan o la golpean. La tienen toda guasquiladía de hoy a día. Papá, yo tengo que hacer algo muy urgente, pero usted y yo no hemos terminado de hablar. Sí, parece ser que sí tenemos mucho de qué hablar. Además, yo no tengo tiempo de ser niñera de la señora de Don Richard. Así que si él quiere un investigador o un detective para su mujer, ya lo tiene. Es usted. Así que, por favor, en esta libreta apunte absolutamente todo lo que hace ella y se lo dice a Don Richard. Y deja la coqueteadera con esa señora. Don Richard acaba de demostrar que es un celotípico enfermo y que es muy peligroso cuando está en ese estado. ¿Usted cree, mi hijo? Ay, papá. ¿Dolfa? Habla puerta. Este es un mensaje para Don Richard. Todavía me estaba reponiendo de lo que había sido mi aterrizaje en la ciudad. Y en la familia, y en la familia. Y como no hay peor ciego que el que no quiere ver, todavía me estaba negando lo innegable. No quería ver esa nueva realidad en la que vivía mi familia. Y quería pensar que todo el problema que tenía mi papá era que tenía un jefe peligroso por celoso y no por otra cosa. Por ahora, mi problema era cómo agradarle a mi suegro. Con permiso. Don Rogelio, me da muchísimo gusto volverlo a ver. Bien. Mire, le agradezco de antemano, pues, esta invitación para que nos conozcamos mejor, pero hoy es un día muy ocupado para mí. Tengo una cinta para encontrar trabajo. Ni se le ocurra pensar que esta idea de conocernos es mía. Es pues cosa de Lina. Y lo vamos a hacer, pero a mi manera. Recoja esas cosas y dígame que vamos a hacer unas vueltas. Vaya a ese sitio que está ahí, me trae la parte que falta del radio. ¿Cómo? ¿Con robado? No, no, señor, yo no me presto para ese tipo de cosas. Pero, ¿qué tiene, hombre, si usted no está en servicio? Tranquilo, vaya y me lo trae. Además, nadie lo está viendo. No es cuestión de estar en servicio, no, señor. Y como le dije, yo no soy policía. Y si lo fuera, no tiene nada de malo para mí, por lo menos. Simplemente yo no me presto para andar comprando cosas ilícitas. Tenga, por favor. Bueno, vamos a tomarnos algo. Tranquilo, hombre, no haga esa cara que apenas estamos empezando a conocernos. Un millón de pesos bien contados. ¿Y qué hago con esto? Vaya a ese cajero que está atrás y hágamele con su atención. Yo me quedo aquí, cuidando el carro. ¡Ya, vaya, vaya! Santi, un momento. ¿Cómo que mi papá te puso a consignar plata? De verdad. Él nunca va a un banco. Mi amor, no te das cuenta. Me estaba probando. Mire, don Rogelio, solicito. Gracias, muy amable. Yo creo que te había doscientos mil pesos de manos. Qué raro, qué raro. Y no solo con eso, no solo con eso. Me estuvo poniendo sacadillas todo el santo día. Simplemente para saber si yo era o ladrón, o mujeriego, bueno, hasta gay. ¿Qué? Gay. ¿Gay? Ya, 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 tranquilo. Si se lo veo intranquilo. Ya perdió la cita del trabajo, ya qué caramba, usted va. No, no, señor. Es que le encargué un trabajo a mi papá y quería saber cómo iba con eso. Relájese, disfrute. Está bueno el ambiente. ¿Cómo le pareció? Qué belleza, ¿no? Qué belleza. ¿Sabe qué, señor? Yo voy a salir a hablar porque aquí adentro no tiene buena señal el celular. ¿Sí? Va a hablar con mi papá. Así que lo dejo acompañado con su belleza. Ya. No, yo no, no. Te lo juro. Yo no me imagino a mi papá que odia todo lo que hay en un sitio así, Santiago. Bueno, te lo juro, mi amor, te lo juro. Yo también me habría reído mucho si no fuera porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué pretende tu papá conmigo, mi amor? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿No te dijo nada hoy? No. ¿Cómo es? ¿No te hizo una propuesta hoy? Él simplemente piensa que yo soy un policía que no tiene absolutamente nada, ni sueldo, ni trabajo, ni absolutamente nada. Y que además está pretendiendo a su hija. ¿Qué me va a proponer, mi vida? Así que por eso voy a tener que salir a corriendo ahorita a encontrar trabajo. Ya me voy. Ya me voy. Sigo perdiendo el tiempo con tu papá y con todo lo que estoy haciendo. Nunca voy a conseguir trabajo. ¿Vas a buscar trabajo ya, así de noche? Sí, de noche. ¿No ves que soy policía? Me voy a conocerlo como quedamos, ¿no? Sí, y habíamos quedado en que después de que comprobaras que él es una buena persona, le proponías que se fuera conmigo para Nueva York y no le dijiste nada. A ver, yo cómo te explicara. Yo sí fui y le hice todas las pruebas del caso. Es más, llegué casi a convencerme que era una buena persona. Pero después... No, no, pero es mejor que tú sepas esto. Mi amor, ¿qué? Mira, tú eres muy ingenua todavía, mamita, por Dios. Tú, por ejemplo, no entiendes que los hombres podemos ser unos a la luz del día y en la noche... Mira, te lo voy a resumir. Ese tipo tiene una doble vida. ¿De qué estás hablando? Yo creo que tú... Mira, yo sé que es muy difícil para ti entenderlo, mi amor, por favor. Para mí también lo es. Ese muchacho en las noches...